La nave se está deteriorando. Estás acabado. Destruid cualquier nave que ataque a los roteros. Destruid cualquier nave que ataque a los roteros. ¡Suscríbete al canal! 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 Los bombardeos están dañando nuestras fuerzas. ¡Detenedlos! Se acabó el problema. Siempre puedo contar contigo. ¡Nave en peligro! Los bomberos de la república son activos estratégicos. ¡Debemos defenderlos! Los bomberos de la república son activos estratégicos. ¡Debemos defenderlos! ¡Niñez aprendido a disparar! ¡Niñez aprendido a disparar! ¡Atención de ataque! Acabamos de perder un crucero. Bueno, ya sabes. Los refuerzos están sufriendo graves daños. ¡Mantened a esos bombardeos alejados! ¡Me encanta! Otro frutero derribado. Solo queda uno. No tiene tan mala pinta. Ya sé que nos han dado, amigo. Ya sé que nos han dado, amigo. Estos tipos son unos flojos. Estos tipos son unos flojos. Los cruceros han caído. Es hora de quemar el último cartucho. ¡En fin! ¡Uno menos! Detectamos el avance de una nave capital enemigo. ¡Me han dado! Ha llegado otro Venator, justo aquí. ¡Nos vemos luego! El Venator acaba de destruir ese acorazado enemigo. Están intentando sobrecargar el arma de rayos del Venator. No permitiremos que lo consiga. No permitáis que esos bombarderos completen el ataque. No permitió que el venator se despegue. No permití que los bombarderos me pueden seguir. ¡Torpedo fuera! ¡No perdón! Si, ¡no perdón! Si, no perdón. No perdón temence. ¿No perdón! No perdónes. ¡Ese que nos sigue, amigo! ¡Nos vemos, colega! Concentrad el fuego en los bombarderos enemigos. ¡Listos o no! ¡Allá voy! Si el arma de rayos se sobrecarga, el Venator perderá los escudos. ¡Más fuerte! ¡Tenemos que ganar! ¡Tengo uno a mis seis! ¡Los escudos han caído! ¡Van a por los motores! ¡Mi nave! ¡Mi hermosa nave! ¡Más fuerte! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!